Los planes de uso y manejo responsables del suelo son una herramienta de conservación de suelo que buscan la planificación del uso del suelo a nivel predial. Esto de la planificación significa que lo que se va a hacer en un sistema, sobre todo cuando estamos hablando de agricultura, que es un uso más intensivo del suelo, es planificarlo de acuerdo a criterios que tienen que ver con la conservación del recurso. Y esto es debido a que hay un crecimiento de la agricultura muy importante, que está acompañado de muy buenos precios y que todos los pronósticos indican que la producción de alimentos va a tener que ir superándose año a año y grandes desafíos de la producción de alimentos para alimentar a una población creciente. Entonces, un país que tiene en su sector agroexportador y en su agricultura una apuesta fuerte al crecimiento y al desarrollo de su sector agroexportador, pero de todo el sector agropecuario y la sociedad entera, basado en este crecimiento, tiene la responsabilidad del cuidado del recurso suelo. Uruguay enfrenta desafíos. La erosión y degradación de los suelos es el problema ambiental más importante del país. Si no se hace nada, si no se hace un manejo responsable de los suelos, se pierde fertilidad y productividad. Porque es hora de continuar para poder avanzar, tenemos planes de uso y manejo responsable de suelos. Este modelo que estamos llevando adelante de crecimiento y desarrollo del país tiene un fuerte componente agroexportador y esa es la clave del tema. Nosotros tenemos un modelo de crecimiento y desarrollo de fuerte base agroexportadora, o sea, el grueso del proceso de crecimiento se basa en la exportación de productos de origen agropecuario, productos de origen animal y productos de origen vegetal. Y todo eso se basa en un uso cada vez más intensivo de los recursos naturales. La clave no es decir no hagamos, la clave es decir trabajemos para hacer y para poder seguir haciendo en el futuro. Los planes de uso y manejo responsable de suelos son ya una realidad. En la primera etapa, vinculada a trigo y cebada, se presentaron 3.738 planes correspondientes a 498.091 hectáreas. Los planes de uso y manejo de suelo, principal política pública en materia medioambiental que está ejecutando este país, porque si los problemas de la calidad del agua aparecen cuando por las canillas de Montevideo se siente cierto olor y ahí aparece toda una sensibilidad que por suerte aparece, porque de esa cuenca toma el agua el 65% de la población nacional, pero cuando la Universidad de la República a través de un muy buen estudio encabezado por 4 decanos concluye que la mayor fuente de contaminación es la erosión, es decir la contaminación difusa con fósforo y nutrientes que van con las partículas sólidas de suelo que van por la erosión. Bueno pues señores, cuando se plantea una agricultura que esté regulada en función de la aplicación de la ecuación universal de pérdida de suelo, que no es otra cosa que un modelo matemático que estima la pérdida de suelo, si condicionamos la intensidad de la agricultura a la utilización, es decir, de un modelo que nos permite predecir la pérdida de suelo, eso está contribuyendo a mitigar la principal fuente de contaminación. Y los problemas que pueda tener hoy el agua no son producto de la erosión de la semana pasada, son producto de la erosión de muchísimos años. Gracias. 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 Gracias.